Bueno, hoy vamos a tratar de crear un currículo, una actividad, una actividad diferente para el algo coreano Porque por estos últimos meses estuvimos haciendo unas damas, la lectura del guión, que está bien, excelente Pero necesitamos hablar un poco de variedad, porque yo al principio dije, bueno, ustedes van a estudiar por su cuenta y con esto van a practicar Y creo que la gente, la proporción de ayuda que la gente necesita entre practicar y aprender es mucho más a favor del aprender Y no hay tanta necesidad de practicar Entonces, el otro día encontré material ¿En dónde lo encontré? Lo encontré acá En la página web de... ¿Dónde está esto? Esta página web En la página web de... Este... El centro de educación de Corea, ¿no? En Los Ángeles, o no sé qué cosa Pero aquí había bastantes materiales Y uno de estos Algunos fueron cosas bien simples, pero encontré algunas materiales que sirven como... Como de apoyo Como el que está acá Y esto era como exactamente lo que quería Muchos dibujos Muchos dibujos Cosas simples No hay inglés Creo que está perfecto Ahora, ¿Cómo lo vamos a usar? En el aire coreano es algo no muy definido por ahora Así que vamos a probar ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos esta conversación No sé ni si es un chumano capucero A mi capuyana La gente podría leer este diálogo Está aquí un objetivo de aprendizaje de gramática Aprender una posibilidad No sé ni si es un chumanoat suo significant ¿Piánolo? Aproнал que intentamos discutir Si puedes in Illustrar una posibilidad normal 수식 Creo que significa algo de gramático Pero no sé Creo que significa Lo que significa Lo que significa ¿Piándo? Lo que significa ¿Piáno? 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 Primero leemos Vemos cuál es la traducción Creo que le proveo la traducción Le digo que la gente que lo es aquelada por sí misma ¿Yo? O unos participantes El diálogo inicial Después Vamos a aprender El ¿Hal su is어요? Aquí viene Le encaja bien la lección de María José Que está el verbo La que termina Que no tiene un Que no tiene un Bacchim Y el verbo que tiene Bacchim ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No se cambia El bachim Creo que están estos dos Irregulares Vamos a aprenderlo así Y vamos a hacer Este ejercicio Y para hacer ejercicio Creo que vamos a pegar Un screenshot cada vez Así Así Ok Ok O Esto es avanzado María va a chingúrui mannayo María va a mannan un chingúrui Oh, esto es avanzado ¿Cómo vas a aprender esto? No sé si enfocarme A explicar las reglas O Aprender, agarrar las reglas de la práctica Ah, eso es algo que yo ¿Qué es lo que yo voy a aprender? ¿Qué es lo que yo voy a aprender? Wow Estas está ahí, ¿qué es lo que yo voy a aprender? Es como es lo que yo voy a aprender ¿Qué es lo que yo voy a aprender? ah, voy a crear más cuartos si, si, si si, si, si alguien se vino y se fue en discord esto tengo que borrar, no me acuerdo como se hace vamos a clonear este ok ok ah está difícil pero lo vamos a tratar a ver como asigno esto a cada persona lo vamos a hacer y ¿Bueno? ¿Boat? ¿Len a través de una obra? ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Len a través del vídeo! ¡Len a través de una obra! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Esta esencia por favor! ¿Qué pasa en los capítulos anteriores? ¿Está en nivel intermedio o qué? Yo voy a usar los dibujos de los capítulos 1 al 2, 1 al 4. Creo que no tengo que esperar que la gente tenga vocabulario. Voy a probar el vocabulario y voy a estar hablando más, pero creo que la gente va a estar bien y creo que el efecto de aprendizaje, ojalá que no disminuya tanto. Y vamos a hacer que la gente repita. Repita la palabra. ¿Qué es esto? ¿Hay un audio grabado? ¿Qué es esto? ¿Pero no hay nombre? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero necesitamos nombre de cada persona? Ah... Ah... Ah, ok. Este dibujo es de la lectura de esta. Ah... Ah... ¿Qué es lo que se llama José? Este es José. Este es José. ¿Qué es lo que se llama José? ¿Qué es lo que se llama José? Este es José. ¿Qué es lo que se llama José? ¿Qué es lo que se llama José? ¿Qué es lo que se llama José? y ver cómo nos sale o sea, hoy día vamos a tratar de hacer, creo que como la mitad de esto la procesión es la otra mitad después ¿cuál es el capítulo 6? esto está como medio avanzado pero ya veremos no sé qué hacen cuando la gente es un super principiante bueno esa es la preparación de hoy veremos cómo nos sale